El Hotel de los Horrores Este, pues como tenebroso Porque además del año en el que se escribió fue en 1870 Si no me equivoco Entonces pues todavía yo me imaginaba que iba a tener mucha más emoción fantasmagórica Y no, no es así Es un hotel, es un hotel Es un libro con una historia bastante entretenida Tiene 157 páginas Es de Ediciones Coyoacán Este, la historia es muy buena Es muy buena Pero solamente hay una página Una sola Y ya casi al final Que te pone los pelos de punta Que fue los cuatro que me quedan La verdad es que si Si me, si me Si me espantó Y si me dejó bastante trabado durante un rato Pero de ahí el resto de la historia Si tiene tintes oscurones y demás Pero no vas a ver fantasmas No va a ser, este Una mujer de blanco Que aparezca nada de eso O sea, es una historia que Se desarrolla en torno a la Condesa Nerona Si, aquí lo tengo Narona Condesa Nerona Es un personaje bastante frío Bastante, este Polémico No es muy querido por el pueblo Tiene historias ahí como que Que Hablan medio mal de ella y demás Pero pues sea como sea La Condesa Nerona Logra, este Pues Contraer matrimonio con Lord Montbarry ¿No? Ahm Este Lord Montbarry Ya tenía un compromiso Con Con otra mujer Que no sabía nada de la Condesa Nerona Y pum Resulta que Agnes El nombre de la prometida De la que les digo Este Pues se enteró demasiado tarde ¿No? De todo lo que estaba pasando Y En fin No es ningún spoiler Porque Eso lo mencionan Desde las primeras páginas ¿No? Para no hacerles el cuento largo Los personajes están muy bien construidos Sin embargo Es muy Complicado Identificarlos ¿Por qué? Porque todos son Lord Todos son Lady Y todos tienen Este Casi casi los mismos apellidos Porque habla de una familia ¿No? ¿De qué familia? La familia del Lord Montbarry ¿No? El esposo Ahora de La Condesa de Nerona ¿No? Ahm Agnes Y los hermanos De 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 Lord Montbarry Como ya les dije No están tan Pues de acuerdo Con este matrimonio Con esta unión Y Y Bueno Agnes Sigue llevando una relación Bastante cercana Con la familia ¿No? Por lo tanto Ahm De una forma Misteriosa Mística Que no voy a contar Para no hacer ningún spoiler Ahm Agnes se tiene que Transladar Con la hermana De Lord Del Del Señor Esposo De la Condesa Y empiezan a suceder Bastantes Cosas Bastantes Enredos Bastantes Dudas Familiares No logran Este Localizarlo Se pierde Un empleado De confianza Que Que Agnes Conocía Y que había Recomendado Con ellos Y no logran Encontrar a este Empleado En fin Empiezan una bola De 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 historias Como entrelazadas Hasta que llegan Al 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 porqué Del nombre ¿No? Del libro Resulta que cuando 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 Sucede algo No puedo decirlo El lugar En donde Vivía La Condesa Y el Lord Se convierte En un hotel De Megalujo ¿No? Entonces Pues toda la Familia Montbarri Pues quieren ir ¿No? Agnes ya está Pegado con ellos Por ahí Por algunos Motivos Y Llegando al hotel Empiezan a Descubrir Varias Cosas Varias Intrigas Sobre este Empleado Sobre Lord Montbarri Sobre X, Y Z ¿No? Se arma Un Un Redijo Bastante Complicado Pero Bastante Entretenido Este Para bueno Ya Ya no puedo decirles más Lo único que sí puedo decir es que son Tres estrellas de cinco Que yo le doy No me la volveré a echar No se deje llevar por el título Pero De que está chingona Está chingona Una Una Es una redacción Una forma Literaria Diferente La La actual A la que tenían en aquellos tiempos ¿No? Sin embargo Este Este William Logra Logra Meterte En la En el Ambiente En los Personajes Logras Visualizarlos De la época Sin que tenga que darte tanta descripción Y cada uno Define Perfectamente Una Personalidad Entonces Creo que es un libro Que les puede Llegar a Interesar Perdido Más Tres Tres Tranquí Gracias.